Esta increíble experiencia que estás viendo se llevó a cabo en un partido de fútbol americano, jugaba los Carolina Panthers versus los New York Jets. La experiencia mostró una pantera que intimidó al equipo contrario paseándose e interactuando con el estadio. La tecnología utilizada es la realidad mixta, transmitida en tiempo real a través de las pantallas del televisor para las personas que vieron el partido en sus casas y los asistentes que estuvieron en el Bank of America Stadium disfrutaron de la experiencia a través de las pantallas gigantes. Con esta linda panterita empezamos las Noticias XR de la primera quincena de septiembre. Y esta noticia va a sorprenderte por lo innovador del formato. Fox acaba de anunciar el primer programa de competencia de canto que va a revolucionar este tipo de programas. Estoy hablando de Alter Eagle, un novedoso concurso de canto en donde los concursantes son nada más y nada menos que avatares. Obviamente no son tan lindos como Hiro y yo, pero el programa se ve genial. Detrás de estos personajes digitales existen participantes reales que representan su personalidad gracias a los avatares y cantarán frente a una audiencia en vivo. Alter Eagle hace uso de la tecnología de captura de movimiento. Para esto los participantes se colocan un traje que posee sensores en todo el cuerpo que ayudará a capturar los movimientos que realizará el avatar. Alter Eagle se estrenará el 22 de septiembre a través de Fox TV y tendrá como jurados a grandes estrellas como Will I Am, Grimes, Alanis Morissette y Nick Lachey. ¡No te lo puedes perder! Al fin Facebook lanzó sus esperados Smart Glasses y los ha llamado Ray-Ban Stories. Pero no te confundas, no se trata de unos lentes de la aumentada, sino unos lentes inteligentes con los que podrás tomar fotos, grabar vídeos, contestar llamadas e incluso reproducir música. Los lentes fueron co-creados con Ray-Ban y como ves, lucen como unos lentes normales que puedes usar diariamente, aunque son un poco más grandes. Las Ray-Ban Stories poseen dos cámaras de 5 megapíxeles, altavoces, tres micrófonos y un procesador Snapdragon. También posee una superficie táctil y una batería. Además, permite recibir comandos de voz, por ejemplo podrás decir, ¡Hey Facebook, haz un vídeo! y grabará un vídeo, supuestamente. Su capacidad de almacenamiento es de 500 fotos y tienen autonomía suficiente para aguantar hasta tres días. Y te estarás preguntando ¿cómo ver el contenido capturado? Pues para esto necesitarás descargar la aplicación Facebook View en tu smartphone. Tal como dijo Mark Zuckerberg, las Ray-Ban Stories son el primer paso para los futuros lentes de realidad aumentada, que nos unirán al metaverso. Aún hay mucho por desarrollar y a seguir esperando y a seguir copiando. No, copiando no, de Snapchat no. Snapchat no está copiando, no nos dejen eso. ¡Corten! Y hay nuevos rumores sobre cómo sería el futuro headset de realidad mixta de Apple. Cada cierto tiempo se filtra información de este tema. Según la última fuente, el nuevo headset de Apple no será un dispositivo independiente. Esto quiere decir que para funcionar va a necesitar estar conectado a un iPhone, a un iPad o a una Mac. Sí, obviamente, solo dispositivos de Apple. Este dispositivo al que estaría conectado el headset tendría la tarea de realizar todo el trabajo pesado de procesamiento y de efectos visuales. Esto nos podría hacer pensar que el dispositivo será menos pesado y tendrá un precio más cómodo, pero conociendo los precios que maneja Apple no estamos tan seguros. Algunos rumores dicen que va a costar 3 mil dólares. ¿Será cierto? Bueno, estaremos muy atentos a las novedades oficiales. El fin de semana pasado, se llevó a cabo el Festival de Cine de Venecia y se premió a 3 ganadores en la sección de contenidos inmersivos. El premio para la mejor obra VR fue para el cortometraje llamado I Am Playing With Reality. La historia busca concientizar sobre la esquizofrenia. El protagonista se encuentra encerrado en una institución mental y encuentra en los videojuegos multijugador la manera de escapar de su soledad. Si quieres ver el corto, puedes encontrarlo en Oculus Quest y descargarlo totalmente gratis. En la categoría Mejor Experiencia de Contenido Interactivo, la ganadora fue Le Ball de París, un espectáculo de danza en vivo que utiliza la realidad virtual para que el espectador experimente un baile de máscaras. La experiencia dura aproximadamente 35 minutos e implica a 3 bailarines profesionales y a 10 espectadores en cada pase. El tercer y último galardón fue para End of Night. Se trata de una experiencia que coloca al espectador en una barca judía que huye de Dinamarca en 1943, durante la época de los nazis. Para crear esta obra se utilizó fotogrametría y video volumétrico con el fin de crear un angustioso entorno 3D. Si quieres ver esta obra, la encontrarás en HTC Viper Infinity. El filtro que queremos mostrarte hoy es de Ray-Ban. Con él podrás probarte los nuevos Smart Glasses Ray-Ban Stories de Facebook. El filtro es sencillo pero divertido y viene acompañado de una canción muy pegajosa. Podrás elegir uno de los tres modelos de este nuevo lanzamiento. ¡Pruébalo! Dejale el link en el primer comentario. Y estas fueron todas las noticias sexar del día de hoy. Gracias una vez más por vernos. Y quiero enviar un saludo especial a nuestro suscriptor Aldo Orué, que siempre está conectado a los estrenos. Gracias por estar ahí. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!